Para hacer un efecto de cinta de vídeo VHS antigua, vea efectos y busca el efecto equilibrio de color. Añádelo a tu clip de vídeo y vea controles de efectos, opacidad y en modo de fusión elige sobre exposición lineal. Haz dos copias de tu clip de vídeo encima. Selecciona el clip de arriba y aumenta la escala a 101. Desplázalo 5 puntos hacia la izquierda. En equilibrio de color, reduce a menos 100 todos los valores que no sean del rojo. Ahora selecciona el segundo clip y en equilibrio de color, reduce a menos 100 todos los colores que no sean el verde. En el tercer clip, aumenta la escala a 102 y desplázalo a 5 puntos a la derecha. Reduce todos los colores que no sean el azul. Ahora vea panel de proyecto y haz clic derecho nuevo elemento capa de ajuste. Arrastra la capa de ajuste encima de los clips anteriores. Vea efectos y busca ruido. Añade el efecto de ruido a la capa de ajuste. Selecciona el clip y en controles de efectos aumenta el nivel de ruido hasta el 20%. Por último, busca el efecto deformación con ondas y añádelo a la capa de ajuste. En tipo de onda pon cuadrado, en ancho de onda 2000 y en velocidad de onda 0,1 y en posicionamiento todos los bordes.